hoy en el mono una plática rápida sobre the mandalorian temporada 2 así es pues terminó con mi platillo esta gran temporada a mi parecer muy esperada pero también y platicada muy discutida sobre todo por lo que se iba a esperar sobre la expectativa de lo que íbamos a ver de acuerdo a cómo nos había dejado planteada la primera temporada hacia donde se dirigiría la historia y pues bueno aquellas incógnitas y dudas que teníamos acerca pues la aparición de este nuevo llano al igual que el destino pues de el mandalorian y el pequeño grogu ahora ya conocido grogu eso fue una de las de las sorpresas o revelaciones de esta temporada del nombre del baby yoda que ahora es conocido por todos como grogu y pues también cuál era el camino que iba a tomar esta temporada ya que pues al final de la primera será la búsqueda del destino del del baby yoda ahora conocido como grogu y pues bueno rápidamente pasando por por todos los capítulos igual no refiriéndome a cada uno de ellos en específico subo varias cosas muy interesantes desde el primer capítulo pues vimos un algo reconocido de las de la trilogía clásica que es la armadura de boba fett que igual también nos generó preguntas una de ellas que estaba yo discutiendo con un amigo es como sobrevivió boba fett pero bueno estos detalles pueden encontrarlos en varias publicaciones de cómics o de libros y creo que varían una entre otras pero por ahí debe de haber un un canon o algún tipo de información sensata que tenga más sentido que lo poco que si nos pudieron explicar en la serie que que no fue mucho pero que seguramente se complementará con alguna de estas publicaciones al avanzar en los capítulos pues vemos también un capítulo esperado vemos más mandalorianos donde hay incluso un conflicto y una duda entre la filosofía o la la religión si por decirlo de alguna manera que maneja el mandaloriano de jane la promesa o la la disposición de quitarse o no el casco o traerlo siempre puesto por como parte del seguimiento a su cultura su legado y los otros mandalorianos que se encuentran pues le dicen que se relaje en ese sentido no y vemos también a esta a esta chica bo katan que sale en clon wars y rebels si no me equivoco y pues bueno para muchos fans que ya conocían estos personajes que salían en estas estas caricaturas pues bueno fue interesante y emocionante también verlos en live action por fin y sobre todo interactuando con pues el que ahora es el mandaloriano más famoso no el mandaloria y este conflicto como les digo de a ver esto es tuer tú perteneces a una línea de de los mandalorians que se lo toman un poquito muy en serio no porque luego luego cuestiona porque se quitan el casco si son mandalorianos no bueno es también muy interesante el planeta este si no acuático un planeta donde mayormente hay barcos entonces está padre estar como viendo si esto es una serie donde está viajando a diferentes planetas pues ver diferentes entornos y ambientes y no siempre el desierto de tatooine o el bosque no de tipo está está interesante no también esta parte de de hielo también es interesante no recuerdo un poquito el el imperio contraataca ver también el estatus de la nueva república con estos dos pilotos de x-wing que vienen también a de alguna manera a cuestionar que andan haciendo por ahí tanto el mandalorian como otros y como también es ayudarlo dejar claro que también siguen siendo los buenos y bueno una de las sorpresas más grandes que también está muy captado incluso mencionando la actriz que la interpretaría pues es a so katano que es la aprendiz de de anakin que también vimos y que es básicamente una de las protagonistas en club words en mi opinión yo entendí que es como la creadora o la a lo mejor involuntariamente la la que generó el movimiento de rebelión para la saga original no que esto te lo explica en reves de alguna manera ya estaba jalando los hilos para que todo este terminará en lo que terminó la saga original que fue pues la rebelión contra el imperio y todo esto no y ella en rebels parece que era la que estaba ahí detrás de todo este movimiento es lo que yo entendí por lo menos pues ahora verla acá en este en esta nueva versión en live action interpretado por rosario dos son y la verdad pues no no decepcionó muy emocionante y muy padre también ver la interacción con el mandalorian y ver también la explicación y ella es la que nos revela el nombre de grow no finalmente como ella pues siguiendo lo que ya sabíamos desde desde rebels y lo previo esto con words pues ella había dejado la devoción por la por los que dais o por la cultura de edad y digamos que se había decepcionado no esto por ahí vienen los capítulos de club words si no me equivoco y pues bueno por eso también decide no tomar como aprendiz a agro uno para no pues no continuar con esto en lo que ya no está de acuerdo que es básicamente ser un jedi ¿no? y bueno pues eso es padre ¿no? que le den un seguimiento principalmente porque pues es eh gracias a a su productor que es eh Dave Filoni que es el creador de club wars si no me equivoco de todo este universo expandido eh de caricaturas y la verdad les quedó muy bien no tengo no tengo queja la verdad es que superó las expectativas y bueno nos vamos brincando ahí hasta que por fin vemos también un favorito de muchos que es Boba Fett y de nuevo si queda en el aire la pregunta pues como sobrevivió creo que este pero bueno ya ya desde los noventas ya sabíamos que había sobrevivido iComics ¿no? acerca de todo esto y bueno la interacción con con el mandalorian y por fin no después de tantos años podemos verlo en acción eh y del lado pues del lado correcto ¿no? porque igual todavía en las versiones en las la saga original pues lo teníamos como más eh tipo un villano que como un héroe ¿no? y ahora acompaña a nuestro héroe en el camino ¿no? de la la redención salvando al héroe intentando ayudar a salvar al buen Grogu y bueno finalmente este lo que todo el mundo esperaba ya una vez que a Soka le dijo que pues iba a hacer un llamado Grogu a ver si algún jedi escuchaba y venía a su auxilio para tomarlo como aprendiz a responder el llamado de Grogu este y pues lo que esperábamos todos a ver a un jedi ya más o menos teníamos la idea que no iba a ser a Soka y se empezó a correr el rumor de los varios nombres algunos de Rebels como Esra y pues uno muy fuerte que estuvo por ahí rondando Luke ¿no? Luke 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 ¿por qué? pues porque está reciente 5 años después del Return of the Jedi y Luke pues por ahí sigue en la galaxia y pues bueno esto concuerda con 25 años después lo que pasa en The Force Awakens y bueno la historia de Luke y la caída de la nueva escuela esta de Jedi por parte de Kylo Ren ¿no? entonces pues bueno una sorpresa muy muy chingona ver a Luke Skywalker en todo su esplendor como nunca lo vimos en las películas usando el lightsaber verde la fuerza y básicamente salvando la situación porque ya estaban hasta el tope ¿no? de lo que podían solucionar Din Djarin y sus amigos a punto de pues echarse la batalla final y morir todos básicamente y pues Luke viene y salva el día y aparte pues es el el fanservice también que algunos comentan que pues si estoy de acuerdo si lo es pero la verdad es que quien nos emocionó al ver a Luke de nuevo muchos comentan sobre el CGI y yo no creo que sea tan malo tampoco creo que sea el más óptimo pero la verdad es que no me importaba la verdad es que es un buen recurso para para la historia y de todas maneras el actor Mark Hamill dio la voz así que pues ¿cuál es el problema no? pues Luke Skywalker regresó y es el que respondió al llamado de Grow y pues ahora se lo lleva para entrenarlo y pues como todo el mundo ¿no? comentan y hasta a mí me pasó pues muy emotivo ver la despedida de Din Djarin de Grow básicamente de un padre y su hijo decir adiós que te vaya bien nos volveremos a ver a ver si es cierto que la promesa se puede cumplir y pues quedan otra vez las preguntas o las incógnitas ¿no? de lo que va a pasar de aquí a 25 años que es cuando vemos de nuevo estos personajes en The Force Awakens por lo menos a Luke Skywalker pues ya sabemos que va a haber ahí otro otra tragedia ¿no? con la escuela de Luke y pues queremos saber si en este lapso de tiempo Grogu tiene algo que ver ¿no? ahora nos van a tener que dar esa información de manera de otra temporada o de otras series para poder digamos cerrar el círculo nosotros y saber pues qué pasó con Grogu que pues ahora se ha convertido uno de los personajes más queridos de la saga y que de alguna manera como dicen muchos memes pues ha levantado Star Wars lo que no pudieron hacer tres películas de las recientes pues lo logró el Mandalorian y Baby Yoda o Grogu así que muy bien yo estoy muy emocionado a mí sí me gustó mucho ver ese capítulo con Luke Skywalker y sí se me hizo muy pero muy emotivo esa despedida de Din Djarin y su hijo Grogu porque básicamente eso es ese es su hijo y pues bueno eso es todo por hoy espero les haya gustado espero ver aquí en los comentarios sus opiniones qué es lo que piensan al respecto les gustó mucho no les gustó están de acuerdo a los puntos más o menos que comenté y pues díganme principalmente qué esperan ver en la siguiente temporada y si va a seguir por la misma línea de de la historia de Grogu o si simplemente Grogu ya salió y ahora hay que seguir las aventuras del Mandalorian y sus amigos de Din Djarin y otro tipo de aventuras otra línea de de acción para el Mandalorian muchas gracias estamos en contacto gracias por su like por su suscripción y no se olviden de compartir el vídeo si les gustó muchas gracias y nos vemos la próxima bye bye